PELEA ENTRE MEXICANOS REVAS CONTRA LEVY SHOTO esta batalla se va a poner muy interesante en esto de DRAGON BALL FIGHTERS yo soy el POOGAMER y te invito a que te quedes para ver este FT3 entre estas dos bestias mexicanas LEVY CON EL CARACTERÍSTICO TEAM 21 GOJITA Y 21 quiere decir que esto se viene serio contra REVAS que ahora trae al Broly como ANCOR trae a sus caracteristicos el IS GOJAN ADULTO por lo pronto LEVY se pone bien macizo y empieza a meterle bastante presión y mira nada mas esos combates que se esta aventando MAMALONES en la esquina con 21 tiene 3 barras tiene que matarlo PONTE SERIO POR FAVOR EFECTIVAMENTE CONFIRMA Uy el supo que no iba a ser suficiente por eso tiró el tercer level muy rápido en este encuentro se va el cel de REVAS tiene que tener algo de paciencia ay 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 que manera de abrir dice es mi turno les digo que estos dos siempre que juegan es espectáculo asegurado así que quédate no te muevas de tu lugar porque si se pone Chidori saludos especiales para todos nuestros amigos de TCC TNW NOVA CCO y solo mancos de todas partes hay que estar apoyando a todos LEVY sigue insistente con la presión en la esquina Uy doble vanish lo gana LEVY castigando con S2H marca registrada Uy no se que paso hasta mi me reseteo yo creo que REVAS también se saco de onda y lo aprovecha muy bien LEVY madre mia se pone esto muy muy a favor de LEVY que me avientas que te avienta una super carrera toma ay 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 este video va para los DRAGON DROP anotale ahí Uy LEVY aprovecha esas rompeas de REVAS y mira nada más en lo que se está convirtiendo el combo REVAS, REVAS tachita gorda porque te van a reventar tiene las 5 barras LEVY 1 y LEVY 3 si confirmadísimo esto es lo que pasa cuando dejas vivir al oponente tenias todo para matarle a ese ultra instinto y LEVY le saca bastante me va a la voz le saca bastante provecho muy bien palmas para LEVY siguiente combate empieza otra vez agresivo este niño tan solo 12 años ay poquito y ay quería conectar con ese 2M no lo consigue y empieza la cumbia del REVAS con el cel en la esquina sigue bien quería meter un OBP no lo consigue buena la defensa de LEVY metiendo esa asistencia para quitarse al ataque el ataque que te estaba presentando REVAS muy dinámico este combate nada aburrido están los dos peleando obviamente están peleando quiere decir están los dos sobre sobre la idea chinga loca ahí metiendo presión LEVEL 1 y viene LEVEL 1 de Gohan leveleado vamos a ver si se arman los combos locos tipo Scarlett tipo guagua uy castiga muy bien con ese 2H que tanto daño va a sacar Vanish Wip no quédese en la esquina donde se hacen los combos no malo se zafa muy bien inteligente LEVY otra vez metiendo la asistencia no puede confirmarla pero bueno de perdido ya se salió de la esquina donde se hace mucho daño uy vuelve a arrinconarse solito y le va a costar el personaje sí o sí no dropeen por favor ay ya tenían muchas barras inteligente LEVY se la lleva al banquillo para recuperar media barra de vida mucha vida uy qué bonito combo no confirma el super dash pero no pasa nada no pasa nada el que sí confirme lo va a extender lo más que puede es LEVY se lo lleva a la esquina otra vez asistencia le va a meter level 3 no level 1 level 2 y level 3 ay 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 tengo mis malditos dudas se va o se queda pixeleado se come ese pie de limón no le gusta lo deja a un pixel REVAS REVAS Uhhh oh qué buena qué buena qué buena reacción de REVAS rescate ese Gokan y mira nada más sale avante con el ZEL tiene bastante vida azul no no menos de media barra de vida pero como quieres bastante de tener un pixel y recuperar bastante esto está a favor de REVAS pero LEVY todavía tiene el el ultra instinto y el sparking así que sabemos que tiene mucha habilidad la puede sacar pero empieza bien REVAS no lo está dejando sabe que es peligroso doble punish lo vuelve a ganar REVAS nuevo nuevo juego uy se cubre ese ese castigo ahora sí le mete el castigo se tiene que ir se tiene que ir y se va confirmado por REVAS emparejan las cosas interesante digo impresionante los dos combates estos dos jugadores no se andan echando para atrás ataque puro bonito bonito open que nos regala LEVY se lo lleva a la esquina uy se desesperó REVAS si yo creo que quiso ganarle el ataque pero le hay que estará sobre la idea y se va a ir se tiene que ir madre mía el stun se le acabó activa sparking para recuperarse con el stun todos están bien prendidos pensé que se venía reyout y no se confirma el combo dice tengo que asegurarlo asistencia para extender se viene el level 1 nada más para que se vea chulo y level 1 de Gohan estás en problemas Levy que vas a hacer porque Gohan ya está leveleado y se puede aventar esos combos locos se viene Cochita dice déjenme a mi yo me encargo metela asistencia no logra confirmarla sigue queriendo meter esos dos M uy del Graf se lo esquiva está esperando Casanova Levy agachadito dijo vengase vengase como no que buen whiff para extender el combo venga para abajo vamos Levy y justo en el momento indicado Levy activo la asistencia Revas quiso adivinar quiso agargarle pero no le salió ese Vanish salió contraproducente level 1 y adiós no uy esos level 1 del Gojite están creando a un pixel y tiene que gastar la segunda barra no importa dice Levy para eso las pusieron para eso las voy a usar se arma la revamba ramba y lo gana muy bien Revas lástima que no tienen ninguno de los dos tiene barritas para continuar los combos pero lo estira lo estira muy bien le bajó que más de 30% de vida sin meter barrita qué bonito esos son combos bonitos ay 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 vieron la manera de cómo lo abrió sintió que iba para adelante hace el came para atrás y lo conecta con la asistencia bonita jugada de Levy mete el came para adelante level 1 y se viene 21 pobre Revas tiene esto muy difícil tres personajes contra uno se dio la vuelta los papeles se cambiaron pero pues es el Broly mamadísimo pechos pechos grandes sabemos que con un combito de la nada te mete un level 3 y te baja casi toda la vida parece la Genki-Dama del Gokubate Levy se tiene que concentrar no le tiene que dar ninguna oportunidad está estirando lo más que puede el combo lo deja ahí ataca Dragon Rocks no pasa nada pensé que le iba a meter dos Ashes no esos golpes con tantito de ley te sacan de quicio le ponen state quieto se va a ir se va a ir pensé que le iba a perdonar muy bien se viene con quita y level 1 se me va la voz de tanto que estoy hablando el día de hoy vaya vaya que castigo esto se pone a favor de Levy 2 a 1 si lo gana Levy cortamos el video tiene que poner fuerte Revas si quiere ganar esto porque Levy anda en modo serio y cuando este niño anda en modo serio es muy difícil ganarle y buen castigo por parte de Revas se va a ir esa 21 tan pronto que va a hacer Levy la va a rescatar no ya se va se va se va y se fue y esto es favorable para Revas porque ya sin la 21 ya tiene un personaje menos ya no tiene esa asistencia se que le puede pegar donde sea algo de tranquilidad está mostrando Revas casi los tres personajes en perfecto el que está metiendo mucha presión el Levy se agacha lo está esperando Casanova lo trae en las venas Levy meter castigo le mete counter no espera pensé que lo iba a bitear se tardó un poco y aún así lo pesca con ese 2M como le gusta a Levy para poder estirar y sacar el máximo y óptimo daño pero no se que le pasó que se cambie de lado y muy bien aprovecha ese delay y Revas empieza a convertir en un combo magnifique magnifique se le velea y le mete bonito level 3 ese bonito Kamehameha solar Kamehameha uuuuy muy bien se quita ese Dragon Rock y hace el cambio oportuno Levy tiene que uuuuy tiene que recuperar vida pero la manera en que está jugando con el Ultra Instinto tiene 7 barros ay ay hasta a mi me sintió Revas no lo vio venir y se comió ese gancho ese gancho que le metió al hígado ese kokun canoso se come la bola de click de click Kiblas traeme el bollita no soy el del Dragon Ball Super pero sigo siendo Broly traigo pique contigo mendigo desgraciado que pase el desgraciado se 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 veía bonito si aventaba ahí si hubiera visto chulo pero bueno quiso asegurar el daño se vienen las 7 barras de de Levy que no las quiere sacar ahorita anda jeje en modo 0 barras y se dio nada más a Suso para meter Vanish mira nada más le dio oportunidad le dio oportunidad a ver si no le cuesta esto Levy le va a pasar lo mismo que a Revas que lo dejó vivir y le sacó la batalla bueno ya estaba estaba a favor de Levy pero le hizo casi un bonito combo un bonito combo ahora si Levy dice no 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 vámonos se lleva al Gohan no quiere problemas pero si se pone serio pero el que gana el Open es nuevas con ese Kiblas Vanish combo básico Kiblas más Vanish para poder activar uy Levy está pecando de confianza en estos momentos tiene el triunfo tenía el triunfo en bandeja de plata se lo está complicando ahí activa Vanish uy ojito ojito que se viene combo lo tiene que estirar lo más que pueda uy le mete el EV3 quiere poner las cosas muy tensas se va a definir todo con el siguiente mix ay 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 dice tengo barras los voy a estirar lo más que pueda le mete el level 5 ahora si el que pega gana que pedo con ese movimiento Revas de donde sacaste ese as bajo la manga madre mía se pareja esto Levy ya se estaba alamiento los bigotes jajaja 2 a 2 bien cardíaca el combate anterior bueno pues es que la calidad de los jugadores es lo que indica es lo que indica como se pone esto de emocionante ay quien se lo va a ganar carteras al aire sacar billetes quien es tu gallo Levy Shutter o el buen Revas es parqueado es parqueado Revas está demostrando buena calidad buena presión se va a ir la 21 nooo le mete 2 H mmm lo estira muy bien no confirma la asistencia opta por jugar con gollita pero se la va a traer de vuelta se trae el A21 si venga dice Revas no voy a cometer el error otra vez y vengase el A21 pero sale avante Levy muy bien metiendo ese super dash ahora si confirma la asistencia lo va a estirar Level no le va a costar el personaje si Levy Levy leviste ver bueno a mi punto de vista meter un Level 1 para hacer un cambio ya sea con Level 1 change o Level 1 Level 1 y change pero bueno asi es Levy le gustan las cosas complicadas jeje tiene 12 años que mas se puede complicar ahorita mas que el fighter jeje ya se prendio ya se prendio le mete castigo se va a ir se va a ir ese Gokan tiene 7 barras activa el movimiento EX y le saca al Gokan esto un poco ligeramente a favor del levy ay no pude extender pero mira se levanta muy bien Revas uy le quise meter 6M no va no va a desperdiciar esto no va a desperdiciar salty inteligente se lo va a traer de vuelta no que eres madreara le Ale el layered el instinto tiene 7 barras nebli Uy, vieron ese mendigo Esa mendiga asistencia le ayudó bastante Ay, ay, ay Qué buen movimiento de Reba Quiere poner esto Muy, muy fácil Y no se fue Le dejó un pixel Ay, ahora sí dice No voy a cometer el mismo error Y elimina al Ultra Instinto Último personaje para Levi Media barra de vida El Sparky todavía Rebas tiene un Broly entero Y tiene un Cell que anda bien caliente Quiere sacarle el máximo daño posible Y gastarle el tiempo del Sparky En azul, no importa Lástima para Rebas que no tiene barras Esto apesa que Rebas se quiere llevar Se quiere llevar el match Uy, uy, se va a ir No, gracias al Sparky Madre mía Levi está en condiciones Muy, muy difíciles Uy, mete castigo Muy bien ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Levi o Rebas? Esto está Tengo la piel de gallina, chicos Estoy así de que no manches Le aposté dos millones De piedrona de esa Levi Y le queda un cachito Ay, pero se repone ¿Qué va a ser Rebas? Uy, le va a ir Reflame Pero le mete Banis Le gana el Banis No puede ser Levi Levi como loco Uy, level 3 Se va a ir Se va a ir Sí o sí Sí o sí Sí o sí ¡K.O.! Madre mía Qué combatazo Acabamos de ver Pues hasta aquí el video Si les gustó Ya saben Dejar su like Y suscribirse Apoyar a tope Nos vemos en el próximo video Adiós